En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada Taboga, reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Sí, quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Sí, quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no Ya no te puedo olvidar, no Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Rúmero, bueno, rúmero, malo, rúmero, bueno, rúmero, malo, pero que ya no te puedo olvidar, mamá La boca, la boca mía, ya no te puedo olvidar Por quererte cantar, oye a la boga, mira mi inspiración me ahoga La boca, la boca mía, ya no te puedo olvidar